Bueno, que no se había enseñado el sitio donde nos estamos alojando y es que estos días nos estamos quedando en el Hotel La Rectoral que no sabíamos fue el pionero en turismo rural de España. Fue uno de los primeros sitios que abrieron sus puertas en los pueblitos para que la gente pudiera venirse y disfrutar de sitios tan únicos como Taramundi. Además era la antigua Casa del Cura, por lo cual es un edificio histórico con un montón de cosas detrás y que está muy bonito y muy bien recondicionado y en un enclave único como es este pueblito de Taramundi. ¡Gracias!